Nintendo siempre ha sabido destacar con sus consolas. Ahora mismo la Nintendo Switch está teniendo un gran éxito en el mercado sabiendo dejar de competir contra PlayStation Xbox en cuanto a potencia y ofreciendo una gran propuesta como el es un híbrido entre consola portátil y de sobremesa. Este ha mostrado ser el mejor camino en cuanto a vender consolas se refiere, al menos para Nintendo, que funcionó en la Wii revolucionando la forma en la que jugábamos. Esto lo aprendieron a la mala, ya que aunque Nintendo nunca ha sacado una mala consola excepto por el Virtual Boy, pero vamos a ver como que eso no existe, no siempre la ha ido como quisieron. Casi en cuestión, la Nintendo 64, hogar de muchos de los mejores juegos de la historia como Superman 64 o The Legend of Zelda o Ocarina of Time, pero que desgraciadamente no logró vender tanto como su principal competencia, la PlayStation. ¿Pero cómo llegamos a esto? Bueno, para conocer cómo surgió la Nintendo 64, primero tenemos que hablar de su hermana mayor, la Super Nintendo Entertainment System o SNES, para los cuates. Antes que una nueva consola, Nintendo estaba buscando cambiar el formato de su consola para que pudiera leer CDs, un formato de almacenamiento mucho más espacioso a costa de ser más lento que un cartucho. Originalmente, Nintendo habían tardado conversaciones con Sony para llevar a cabo este periférico. De hecho, habían llegado a un acuerdo y desarrollado un prototipo, conocido como el Sony PlayStation. Si llevan tiempo en internet, recordarán el nombre de sus videos de curiosidades de videojuegos por allá de los 2007, 2008, por ahí. Tristemente para Sony, Nintendo rompió el acuerdo a la mala. Ahora, durante un buen rato estuvo en pláticas con Philips también, para llevar sus juegos a la CDI, que también usaba CDs. Dicen en las malas lenguas que Sony se enteró al mismo tiempo que nosotros, que el público. Cuando durante una conferencia de prensa durante un evento importante, dieron el anuncio de su cooperación entre Philips y Nintendo, dejando bastante claro el mensaje de que ya necesitaban a Sony para desarrollar su periférico. De esta ruptura, Sony decidió crear su propia consola, gracias a Ken Kutaragi, quien llevaba tiempo trabajando en un prototipo de consola basado en la tecnología que estaban creando para la Nintendo PlayStation. Mientras que Nintendo optó por simplemente lanzar sus licencias en ACDI, y gracias a esta brillante decisión tuvimos estas joyas. Entregas tan malas que incluso Nintendo reniega de su existencia. Después de tan rotundo fracaso que significó esta estrategia, era claro que para poder competir contra Sega, y eventualmente PlayStation, tenían que trabajar en una consola nueva. Para lograr este objetivo, en 1994, dos años después de romper relaciones con Sony, crearon algo conocido como el Dream Team, conformado por lo mejor de lo mejor. Tenían a Silicon Graphics, compañía bastante famosa en el desarrollo de hardware para la realización del mismo, y a Red para la realización del software que ocuparían. Entre muchas otras compañías, terminaron desarrollando el Ninja 64, en ese entonces conocido como Project Reality, y que sería la consola más potente del mercado al contar con un procesador de 64 bits, el doble que las consolas de otras compañías. Y aunque sonara muy bonito y todo, la realidad es que Nintendo tomó una pésima decisión para su consola al decidir usar cartuchos. Para la gran nene ya era tradición usar este formato para sus consolas, debido a la gran nene que significaba ofrecer nuevos tiempos de carga. Pero poniéndolo sobre una balanza, la realidad es que los cartuchos tenían muchas más desventajas que ventajas si los comparábamos con un CD. Empezando por el almacenamiento, un cartucho tenía 128 MB como máximo, mientras que un CD tenía 700, básicamente 7 veces más. Una desventaja enorme tomando en cuenta el gran avance que tuvimos en la quinta generación de consolas, con muchos juegos buscando ser un poco más cinematográficos, metiendo cinemáticas y cosas por el estilo, haciendo que rápidamente superaran el espacio máximo que un cartucho podría ofrecer. Además eran mucho más cosas de fabricar y mucho más tardados que un CD, haciendo que fueran haciendo una inversión de riesgo. Al no poder mandarlos a fabricar conforme la demanda lo pedía. Sino que tenían que mandarse a fabricar conforme a varias predicciones de cómo el mercado reaccionaría a sus juegos. Cosa que terminaba siendo mucho más costosa para desarrollar un videojuego. La consola tardó casi dos años en salir después de la primera PlayStation, por lo que llegó ya con una desventaja al mercado, que ya estaba en gran medida dominado por la consola de Sony. Originalmente iba a salir en diciembre de 1995 con el nombre de Ultra 64, pero se decidió retrasar el lanzamiento debido a que sería difícil competir en épocas navideñas, contra PlayStation, cuya consola ya había vacacionado en el mercado para ese entonces, por lo que fue lanzada en marzo de 1996, bajo el seudónimo de Nintendo 64. Aunque no tuvo el mejor lanzamiento de todos, salió solamente con dos juegos de lanzamiento, Pilotwings 64 y Super Mario 64. Originalmente iba a tener muchos más juegos, pero justo antes del lanzamiento, Nintendo redujo el espacio de los cartuchos de 128 megabytes a solo 64 para que pudieran ser lanzados con un precio menor, al menos durante el inicio de la vida útil de la consola, lo que llevó a la cancelación de varios juegos debido a las distintas complicaciones que significaba quitar básicamente la mitad del contenido. Por el contrario, el gran espacio que tenían los series de Sony los dejaban almacenar mucho más, cosas como las cinemáticas no eran posibles en un cartucho, pero sí en un CD. Es por esto que muchas compañías optaron por irse con Sony y dejar a Nintendo, siendo el más sonado Squaresoft que decidió romper relaciones y sacar Final Fantasy VII en la PlayStation. Rompiendo una tradición de 6 entregas numéricas en consolas de la gran nene, todo esto gracias a que su visión perfecta del juego solo era posible en esta consola. Si quieren saber un poco más al respecto, no duden en visitar nuestro video del bueno, el malo y el juego de Final Fantasy VII, donde esperamos un poquito más a fondo que es lo que llevó a Squaresoft a tomar esta decisión. Pero este problema, sumado al ya conocido estricto lineamiento que tenía Nintendo para aceptar juegos en su consola, para que se den una idea, la Nintendo 64 tenía alrededor de 393 juegos en su librería, mientras que la Sega Saturn tenía el doble y la PlayStation tenía más de 1000. Pero aunque es cueta, la librería de la Nintendo 64 contaba con varios de los mejores juegos de la historia, como el ya mencionado Mario 64, que fue el mejor vendido de la generación con 11 millones de copias, mientras que Final Fantasy VII, exclusivo de la PlayStation, vendió poco más de 10. Hubo Ocarina of Time, que prácticamente definió el estándar para los juegos de acción en 3D. El principal atractivo de la consola eran los propios juegos de Nintendo, debido a más que nada que los juegos más importantes de terceros no eran lanzados para esta consola. Hubo algunos milagritos, como el port de Resident Evil 2, que de alguna manera logró meter 1.2 GB del juego original en un solo cartucho de 64 MB. Y no solo sin recordar contenido, esta versión incluso tenía archivos que solo podían encontrarse en la misma. Y la prensa también hablaba maravillas de la consola, llamándola la máquina más poderosa del mercado, y llamándola un evento revolucionario. Pero, lamentablemente todas estas cromadas de rifle no lograron que Nintendo dominara la quinta generación de consolas, todo lo contrario, perdió el dominio de este mercado en esta generación. Esto puede comprobarse con el número de consolas vendidas de cada compañía, mientras que la Nintendo 64 vendió 33 millones de consolas, la PlayStation vendió más de 100 millones de consolas. Es innegable la importancia que tuvieron muchos de los títulos de la Nintendo 64, que fueron un parteaguas para la industria, como ya ha mencionado Garden of Time, o el Mario 64, cuya forma se sigue usando hasta hoy en día en los juegos modernos del fontanero, refinándose cada vez más para ofrecer la experiencia suprema de plataforma. Muchos de los juegos realizados para esta consola aún los recordamos con cariño, pero es una lástima que debido a la debilidad y necesidad de una compañía, no pudiera tener el impacto que pudo haber tenido si hubieran cambiado a un CD, pero afortunadamente con el paso del tiempo Nintendo ha cambiado de mentalidad, y ha sabido adaptarse mejor, al menos mejor que en ese entonces. Bueno amigos, hasta aquí llego yo, espero que les haya gustado el video como siempre. Si les gustó este tipo de contenido, tengo más en mi canal de YouTube, me pueden encontrar como Yech, en Facebook igual como Yech, y en Twitter como arrofrichzeno. Es un contenido un poco más tradicional, pero yo creo que podría ser verso agrado. Por otra parte, si lo que buscas es un contenido más animado, más lleno de acción, no dudes en visitar nuestro canal secundario en el Vortex Wrestling, donde podrás estar al pendiente de todo lo que pasa en la WWE, y lo que pasa en el mundo de lucha libre en general. Como siempre, no olvides seguir al Vortex en redes sociales, te las dejo al final del video, como ya es costumbre. Tampoco olvides suscribirte, es un video así interesante de todos los días. Ahora si, por mi punto es todo, yo me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!